Hola chicos, ya bienvenidos a Gol México, Pachuca vs. Filadelfia. Como sabemos, el Pachuca ganó por una gran goleada en Filadelfia. Periodistas ticos reaccionaron al triunfo del Pachuca. Escuchemos lo que dijeron estos periodistas. ¿Desde México creen Andrés Caledric? ¿Ha sido el Puebla? ¿No la pasa bien? No la pasa bien, es 14 en su grupo, de 15. Pero el Puebla de Wilker es uno de los equipos, no grandes de México, pero tradicionales. No le podemos bajar el piso al Puebla. O sea, ya vieron en Andrés Caribic que tan rápido se lo llevan. Bueno, que vieron, probablemente vieron que hace una primera etapa que tuvo también. Ese planeo centroamericano de Caribic le da un plus importante ahí para llamar la atención de otros clubes. Bien por él que duró dos días sin trabajo. Pero la primera vez que le pasó, en la primera etapa que gana el título para la liga, que después se va, que después llega Rodé y Coito. A él también inmediatamente la llamaron para la segunda división. Sí, en México está súper cotizado. Él hizo todas sus... No, y ahora llega a la mexicana. Y ahora llega a primera división. Y ahora llega a primera división y se va a codiar con los grandes, grandes de México porque va a jugar contra Chivas, contra la América. Y por eso es que yo no le puedo bajar el piso a Puebla y si a Puebla le está yendo mal en este momento y está en 14, en un grupo de 15, es que en México hay mucha competencia. En México todos los torneos hay un campeón diferente. O es el Pumas, o es el América, o es... Siempre hay un campeón diferente. Yo creo que el último había sido el León, que hizo un bicampeonato. El León, no, el Atlas. El Atlas, el último. Acuérdense que el Atlas tenía cuántos años. ¿Cuántos años tenía? Se tenía. En unos años. Se logró ser campeón, pero se logró el campeonato. Hubo un monopolio hace poco entre Tigres y Monterrey, que eran los que se pasaban a dar los campeonatos, que de pronto el norte en México empezó a tener preponderancia y por el recurso económico donde aparejan ellos, se convirtieron en los equipos y relegaron a la América, relegaron a Chivas. Que Chivas ganó el último título con el argentino de Medina, y después volvió a Medina, y ahora América lo tiene de cada día, y resulta ser que le metió tres en el Omni Live. En el Omni Live. Ahora van para adelante. Juega mañana. Ahorita van a decir que el Herediano nalvió al Toluca, como era eso. Con respecto a eso. Mira, perfecto. Haciendo un repaso, mañana jugará la América, jugará con Chivas, mañana jugará el Herediano a las cuartas de la América. Esperemos primero que saque la serie mañana, pero en teoría le tocaría, porque Pachuca está pasando un buen momento en el fútbol mexicano, en hace unas fechas atrás estuvo primero, ahorita la América es el que volvió a tomar la... Sí, pero Pachuca está ahí. Sí, pero Pachuca está ahí, está en zona de clave, en zona de clave. Sí, está jugando muy bien el equipo de los tuzos de Pachuca. O sea, le toca el Pachuca. Sí, cuartos de finales. En teoría, si gana el Toluca, mañana le estaría tocando Pachuca. Entonces, me parece que va a llegar muy comprometido a jugar contra un equipo, y yo viendo, o más bien los mexicanos analizando y viendo lo que les pasó con Toluca, yo creo que no se van a confiar, ¿no? Y van a tratar de limpiar. Entonces, pasa mañana, Herediano, pero en cuartos le tocaría pasar. Hasta ahí, ya, hasta ahí llegó, hay posibilidades. Sí, yo siento que el Herediano tiene, está pasando un buen momento, y puede que... ¿Leer un técnico? Que sabe leer los partidos. Que sabe leer los partidos. Mejor no voy a decir nada, porque me callaron la boca. Yo dije, ni con el viento de los rosa de Guadalupe pasaba contra el Toluca, y me dejaron, vea, calla, y tosí, que mejor no voy a decir algo. El Herediano tiene las armas para luchar ante un poderoso machuca. ¿Qué armas para luchar? ¿Le está metiendo seis? Seis al Philadelphia. ¿Al Philadelphia? ¿Al Philadelphia? Que le complicó al Zapriza el tricampeonado. Sí, pero el Zapriza le ganó al Philadelphia allá, y el Zapriza obligó a este equipo en tiempo extra, pero uno dice, le está metiendo seis. Que sí, uno diría 2-1, 2-0, pero seis a cero. ¡Seis! Sí, está muy poderoso. Por amor a Dios. Aquí Herediano sería que saque, que gane aquí y ver que puede sacar allá. Bueno, ¿ustedes qué opinan de las afirmaciones de la prensa tica? Recordemos que anteriormente les callaron la boca ante el partido de Toluca. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.